Una entrega de juguetes ha desatado, Yossi, un nuevo escándalo. ¿Adivina dónde? En la ciudad de Sweetwater, pueblo pequeño, infierno grande. Así es, la Comisión de Ética del Condado realiza una investigación por este asunto. Diana Montaño nos pone al tanto. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La investigación por parte de la Comisión de Ética se basa en que la entrega de estos juguetes se iba a realizar el día 13 de diciembre. Sin embargo, una segunda entrega de juguetes se realizó el día 30 de enero del 2015, lo cual levanta las pesquisas. Estos documentos públicos obtenidos por América Noticias muestran que la Comisión de Ética investiga la procedencia de los fondos, dónde se adquirieron y el destino que tuvieron los juguetes. Entonces está usando dinero y recursos de la ciudad para promoverse a él. Vamos a hablar de la realidad, estamos en tiempo de campaña. Él está haciendo eso para poder hacerse un nombre como el Robin Hood del pueblo, que no lo es. Ya dos o tres veces lo han cogido con la mano en el cookie jar robándole a la ciudad. Eso es una falsedad de mi contrincante político, el cual no tiene una plataforma, ni tiene nada que hacer en realidad que sea constructivo la ciudad. Los archivos indican que se compraron 750 juguetes y que el 13 de diciembre se entregaron 118 de ellos en el parque Jorge Mascanosa a niños de bajos recursos. Pero el 30 de enero de este año se llevó a cabo una segunda entrega donde se repartieron 369 artículos. Los guardaron, los escondieron porque los quería dar él personalmente como de él. Es una burla completa para la ciudad y ahora lo mejor del caso es que están entrevistando, sacando la noticia ahora de los juguetes, pero lo mismo pasó con las mochilas del año pasado, que nadie ha preguntado de eso. La ciudad compró, no me recuerdo si eran entre 3.000 y 5.000 mochilas, creo que eran 3.000, y de cual se repartieron menos de 1.000 mochilas en el evento. Después me vengo a enterar que él repartió mochilas en el campo de trailer y en su iglesia. De hecho he tenido que retener a un abogado para que se encargue de toda esta situación porque lo que quieren es simplemente ataviarme de falsas acusaciones que no tienen mérito de ningún tipo delante de la Comisión de Ética. Hace solo unos momentos nos comunicamos vía telefónica con Joseph Torino, presidente de la Comisión de Ética del Condado Miami-Dade, quien nos dijo que no puede ahondar en este caso, ya que se trata de una investigación en curso. Soy Diana Montaño, América Noticias.